Los Tres Mandamientos Hoy en Los Tres Mandamientos te contamos qué es más importante que la imagen. Ellos pueden dejar pasar un rollito, pero no una mujer bruja. Nosotros debemos comprender su humor y convertirnos en la persona con quien pueda pasar un fin de semana solo y feliz. Privilegian tener a una compañera, a una amiga, mucho más que una modelo de pasarela. Contrario a cómo podríamos pensar, ellos no solo buscan una mujer que sea una diosa en la cama con un cuerpo perfecto. Esa mujer les tiene que dar el complemento de la emoción, de los sentimientos y de la ternura. Los hombres, para compartir la vida, no quieren una mujer que solo se preocupe de su cuerpo. Lo más importante es desarrollar el espíritu y la mente. Perder la independencia cuando estamos en pareja es lo peor que nos puede pasar. Jamás debemos cambiar por ellos o sentirnos menos por no ser el prototipo establecido. Lo más importante en una pareja es que sean compañeros para la vida. Cada uno debe tener su mundo y eviten preocuparse de cosas sin importancia. ¡Gracias!